Hemos trasladado a espaldas del cementerio Esperanza Eterna, donde se ha hallado un cuerpo de un jovencito que nos han mencionado, que lo han encontrado en este lugar, en este descampado. La policía ha llegado para poder acondornar el lugar, ya lo han cubierto con lo que es prácticamente con una costal color rojo con amarillo. Ha llegado a serenazgo también de Huancayo en este momento para poder acondornar el lugar. La policía también ya ha llegado con los guantes correspondientes. Ha estado pues convulsionando físicamente. Vamos a comenzar. Señora, usted se encuentra indignada porque después de la llamada no se han acercado. Serenazgo ha brillado por todos ustedes, señora. Sí, señorita, toda la vida es así los policías. Cuando uno les llama, ¿les necesita? ¿Acaso vienen? No vienen. Serenazgo, escuadrón, igual es la misma tontería. No vienen. ¿En qué situación encontraron al joven? Poco abajo estaba el joven. Ya, el panadero, el vecino de la tienda que le ha encontrado a las cinco y media estaba vivo. Desde ese dato se les ha estado llamando. ¿Acaso han venido? No han venido. ¿A quién les habrían porcatado el hecho? Desde temprano, señorita, desde las cinco que se han salido a comprar. El panadero que había dado la alerta de este jovencito que se encontraba convulsionando. Pero vamos a... Realmente, este, todavía no se le ve, pero ya cuando vino Serenazgo ya estaba muerto. ¿Ustedes sentían conocimiento de cómo este joven apareció? No, 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 no sabemos, no sabemos.